Macarena Venegas. Ay, Marito, Marito, Marito. Me ha tocado tantas veces entrevistarte en la radio, presentar tus canciones, pero hoy me toca ser un poquito más incisiva. Sí, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Conozco tu perro. Tantas cosas que conozco Mario. Marito, en rojo siempre te molestaban con una guapa mujer. ¿Con quién? Empieza a ponerte nervioso. ¿Con quién? Mujer que era del clan que al parecer te revolucionaba las hormonas. Puede ser o no. Empieza a hacer memoria, empieza a hacer memoria. Cuéntanos la firme, porque toda la televisión quiere saber cuál es la verdad. Sí. Que cuando llegaste al programa te gustó mucho una compañerita. ¿Cuál es la verdad? Esta compañerita te la voy a mostrar en la pantalla. ¿Cuál de todas? Pero... Redoble de tambores. Eso. Redoble de tambores para saber... Jaime está entregando información acá. Obvio. Vamos, Macarena. A ver si acaso de verdad y te gustaba o no. Y sé sincero, ¿ah? Esta mujer que va a aparecer acá en la pantalla. A ver. Maura Rivera. Maura Rivera. Está muy guapa. Está muy guapa la Maura. Qué bonita foto en que encontraron. Buenita foto. Regia. No te pongas, te pusiste nervioso, ¿ah? Le vi una atención. Se puso pálido. Se puso pálido. No, 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 no. Se puso pálido. Se puso pálido. Maura Rivera. Bueno, aquí me gustaba Maura Rivera. Yo creo, ¿no? Pero tú eres un joven que llegaba a cumplir sus sueños, llega a la televisión y ve a Maura Rivera. Era bien difícil. Maura Rivera. Era complicado. Maura Rivera. Pues imagínate llegar, como dices tú, de un pueblo. ¿Qué ha tenido tú, Marito, en esa época? 20, 21, aproximadamente. Con una mochila llena de sueños. Con una mochila, con la guitarra. Y el corazón con ganas de amar. Entonces, imagínate, yo llegaba a un canal de televisión y me encontraba con, no solamente con Maura, sino con Yamna también. Imagínate, las cocoteras. Sí o no, Jaime. Pero cuéntala firme. ¿Te movió el piso un poco, Maura? Sinceramente. Yo creo que no existía hombre que no lo movía al piso. No, no, no. No lo generalizan. Partiendo desde los ejecutivos para abajo. Desde los ejecutivos para abajo. Dejemos a ver lo que te pasó. Sí. De lo ejecutivo. ¿Te pasaron cosas con Maura? Sí, muchas cosas. ¿Ya pasó algo con Maura? Pasaba y me transpiraba las manos. Ahora te están transpirando todavía. ¿Te tiraban las manos? ¿Y al mariposa en la guatiba? ¿No te declaraste? No, no, no. ¿Ah, no? ¿Lo guardaste? ¿De verdad? Yo la encuentro hasta el día de hoy. Bueno, sigue tan guapa como siempre. Mi cariño con ella y mi respeto. Pero en ese tiempo le tenías ganas. Pero no, pero la me arrespeto. ¿Le invitaste a salir? ¿Le invitaste a salir? No, no, para nada. ¿Ya María cuenta la verdad, Mario? No, nada. Lo que teníamos en los grupos era realmente encontrarnos en la cafetería y compartir. O cuando íbamos a las galas a distintos lugares. ¿Cafetería? Jaime Dabañino, cuéntame tú. ¿Cafetería se llama? Mira, Jaime, tú empiezas a hablar. Jaime, empiezas a hablar y yo empiezo a hablar cosas tú. Voy a mostrar el verdadero rostro de Jaime Dabañino. Queremos saber quién es Jaime Dabañino. Me gustaría saber qué hacía en el camarín en las galas, Mario Guerrero. ¡Ay! ¿En el camarín de quién, de Maura? No sé, pues Mario, cuenta tú. ¡Ah! Se mató. Ya fue Mario. Ya. Bueno, pero ya respondí. La guapa, creo que es una increíble mujer. No, pero queremos saber si saliste alguna vez. La tortuga no sale nunca con ella. Pero el nombre ni tiene memoria, pues. Tampoco se la invita a salir, no salí con ella. Están contando cosas. Siempre había esta como unión de equipo. Química. Todo en grupo. Eso es mentira. Todo en grupo y había buena voz. Mura química. Algo confesó Mario, que sí. Que me molestaban ahí, que de repente hacían estos pinchazos de televisión. Soy una víctima de la televisión. Ah, fuiste una víctima. Ah, pero yo entendí, por lo que tú me respondiste, es que sí te pasaban ciertas cosas, como que igual te gustó. ¿Te hubiera gustado entonces? ¿Es que era? Supongo. Ah. Es que era difícil no, yo creo que era difícil no mirarla a ella, ni a Yana, ni a Vaya. Ya, listo. Vamos con la... Por ejemplo, Daniela Castillo también es muy guapa. ¡Ah, ya, ya, ya! No me metas ni cosas que nada.